¿Cómo están amigos míos? Día lluvioso, no sé si se nota Pero, getting to the point Oye, Boric, a ti te hablo Dirigente estudiantil, ocupa de la moneda Y a ti también te hablo Van Kavelen No le da vergüenza Se llenaron la boca, no van a haber pitutos Se va a contratar gente por la capacidad Hay impuestos a esta bosta A pesar de todas las cagadas que se han pegado Del Velasco en España Pero vean el amiguismo Vean la basura que pusieron primero en Argentina Una loca de atar, la Bárbara Figueroa Comunista, obviamente, hay que pagar los favores Vean la otra preciosura que pusieron en México Ya, la periodista ya ni sé cómo se llama Ni me interesa Puro favore Ese es el amiguismo Ustedes, basura Están prostituyendo el servicio público Especialmente lo que es la Cancillería Que es la cara que tiene el país para afuera Afortunadamente, tengo muchos amigos Relacionados con el ámbito Y leo mucho Conozco mucha gente del ámbito diplomático Tienen más que claro De que esto ocupa Se van a tener que ir Y esperamos Y esperan Especialmente de que esto sea un daño temporal La imagen de Chile Va a perseverar Sobre esta basura que nos está gobernando Para qué hablar de todas las cagadas que se han pegado Porque este señor Boric Va fuera del país, abre la boca y deja la cagada Es tan simple ¿Ya? Es un dirigente estudiantil Que va y los discursos que da son para la barra brava Consistencia en la Entonces No se llene Que no somos jóvenes Nuevos No estamos contaminados Como lo decía el otro fleto del Jackson Nosotros no estamos contaminados con esto Con la vieja guardia Ya Ahora En programa Sin filtro Salió un caballero Un senador No me acuerdo Como estaba lo mismo ¿Ya? Hablando De los éxitos De la concertación Que fueron Claro Fueron buenos años Pero ojo No se olviden Los tipos de la concertación Gobernaron con un modelo Que venía de antes Que venía del gobierno militar Ellos fueron los artífices Ellos fueron Comprobemos Cómo fue Cómo se recibió el país El 11 de septiembre del 73 Y hagan la proyección O los datos Porque ya no proyección Porque eso ya sucedió De cómo entregaron El 11 de marzo del año 90 Al país No tiene nada que ver Una cosa con la otra Así que Señores Fiel Espinoza Creo que era ¿Ya? No fueron buenos años Pero Fueron porque ustedes Administraron Un modelo Que no Ustedes no creían En ese modelo ¿Ya? Yo me acuerdo Creo que eso Es suficientemente Mayor Me acuerdo que Con democracia Eduardo Frei Montalva Se comía Pollo Una vez a la semana Había fijación De precios Había una Yo me acuerdo Incluso Me acuerdo Haber visto Cabros chicos A patas peladas ¿No es cierto? Con un territo Pidiendo comida Ese era el país Que se entregó Así que Ustedes sean Un poquitito más humildes Reconozcan Que ustedes fueron Los meros Administradores Cuando empezó A decrecer Este El país Cuando empezaron A meterle mano A empezar Con una política No es cierto Izquierdosa Y ahí está Miren como estamos ahora ¿Ya? En el fondo La izquierda Donde mete la mano Déjala cagar Para qué hablar De la democracia cristiana Que el balón Es el vagón de cola Hablando de cola Un saludo A un No, a lo mejor No oigo nada Que está Es diputado No tengo nada contra Ni nada Tengo amigos El tercer sexo No tengo nada que Pero no No vengan a disfrazarse De hombre Por así Nadie te la cree Por Schneider Ya Que estén bien Un saludo Feliz fin de semana Y nos estamos viendo ¡Gracias!